¡Eso, eso, eso! ¡Qué color que tenemos la comparsa y batucada Corazón de Limón de Campo de Herrera! Hoy celebrando sus 25 años y el próximo fin de semana se están preparando para los gozos de Campo de Herrera. Así es impresionante la cantidad de integrantes que tiene prácticamente casi todos los de Campo de Redes integran esta comparsa y batucada Corazón de Limón. ¡Ahí estamos! ¡La alegría del carnaval! ¡La alegría del carnaval se la vive en Papaguillá! ¡Claro que sí! ¡En estos 29 años de los corzos Ciudad de Papaguillá! ¡Sigue la gente de Campo de Herrera! ¡Corazón de Limón! Bueno, a través de los medios de comunicación que están transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Bueno, estamos nosotros en vivo desde el contrario, a través de todas las redes sociales, a través también de todos los diarios. Doctora Sandra Vendosa, una jornada impresionante, ¿no? La que tiene el corzo de Papaguillá, que no sea detenido porque es una manifestación económica muy importante en la ciudad. que tiene la fábrica muy importante que es una intensidad moderna, hay que saber sobre todo el carnaval. ¡Noogería la Campo de Herrera, que ya significa que es unaiana perfección del camino y enaltro. ¡Así es, estamos nos vamos! Laia que es la tierra perfecta, que es una maestra5000 muy importante en la ciudad de Papaguillá. También está en un recinto más Uru, en San Miguel de Tucumán También está ingresando A este concierto Señoras y señores Somos todos uno Juan, nunca me decime De qué lugar son esta delegación Una delegación tremenda Que va a estar esta noche Con una, todos somos uno La tenemos como número 8 Ahí Juan Mirá Mirá, decímelo de Sevil Pozo Son de Sevil Pozo Vienen acá a desfilar En estos 29 años Acá en la ciudad de Tamaizá Somos uno de Sevil Pozo Que ya también va a hacerse La corpaza de San Miguel Los inquietos La cárcel de los de Buenos Aires Vamos, ahí están los cinco Ahí estamos Quién se ve en la detrás Noel También la ciudad de Tamaizá Murga, el Sevil Pozo Y a ver las palmitas de todos en arriba que se escuche que estamos de fiesta a alegría y carnaval en la ciudad de Papayá. Avanza la Guardia Imperial. 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 Avanza la Guardia Imperial.